Me andaba entre delfines, era alta como el cielo Se impulsaba por la fuerza del amor Una guerrera alada que me mire y no ve nada Avanzando como amiga de algún dios Cada vez más cerca, cada tentación Más rápido que ayer, más fuerte que un tirrés Corazón, corazón, no descanso nunca Corazón, corazón, loco corazón Corazón, corazón, no descanso nunca Pasábamos el tiempo entre flores de Acapulco Mostrándole a mis ganas su intención Bailaba con fantasmas de la noche a la mañana Crecí yo que te hago un cuento despertó Cada vez más cerca, cada tentación Más rápido que ayer, más fuerte que un tirrés Corazón, corazón, no descanso nunca Corazón, corazón, todo corazón Corazón, corazón, no descanso nunca 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 Corazón, corazón, no descanso nunca